Hola, bienvenidos, espero que te quede mi otro día grande. Hola, soy Nino Ferreira. Hola, soy Nino Ferreira, soy Nino Ferreira, soy Nino Ferreira. 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 Entonces dice, él escribió la carta para Ana, significa que él haciéndole el código de la carta para Ana. Él haciéndole la carta para Ana, entonces él haciéndole el código de la carta para Ana. Ok, en la conclusión Luego va a utilizar el perfil del perfeito Cuando es el perfil del perfeito no va a começar Cuando la searched el perfil del perfeito, Si nos dice cuando al perfil del perfeito no va a empezar Pues lo que estaba hasta ahora Dentro, después lo contestó almerlas the contestar a la semana el contestar a losט Entonces, si usamos el verbo de preterito imperfecto simple, ¿ok? Entonces, lo escribió la carta para Ana, ¿no? Significa que aquí hay que escribir la carta para Ana, ¿no? En el pasado, aquí hay que escribir la carta para Ana, ¿no? Y aquí hay que escribir la carta para Ana, ¿no? Significa que aquí hay que escribir la carta para Ana, ¿ok? Entonces, aquí hay una conclusión, aquí hay que escribir la carta para Ana, ¿no? Ahora, si usamos el verbo de preterito perfecto, ¿no? En la pasada de preterito perfecto, ¿no? No, siempre usamos el verbo de preterito perfecto simple, ¿no? Ya tenemos que escribir la carta para Ana, ¿no? contestan ya semanagotuk, contestan ursig. Entonces, si usted no me va a contestar, se me va a contestar en esa nena, usted usa vergo, preterito y perfecto, simple. ¿Ok? Si usted dice, Él escribió la carta para Ana, eso significa que usted tiene que ver la carta para Ana, y usted tiene que ver la carta para Ana, y usted tiene que ver la carta para Ana, y usted tiene que ver la carta para Ana. Pero, si usted dice, Él escribió la carta para Ana, Él significa que usted tiene que ver la carta para Ana. ¿Ok? Entonces, a la conclusión, Él dice, cuando usted usa vergo, preterito perfecto, Él va a contestar en esa nena, no remata. Cuando usted usa vergo, preterito y perfecto, Él dice, Él va a contestar en esa nena, que preterito perfecto, Él va a contestar en esa nena, Él va a contestar en esa nena, después, a contestar en esa nena, 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 entonces, a contestar en esa nena, entonces, si usted tiene que vergo, preterito y perfecto, simple. ¿Ok? Si usted dice, Él escribió la carta para Ana, no significa que usted tiene que vergo la carta para Ana, que usted tiene que vergo, que usted tiene que vergo, y usted tiene que vergo. ¿Ok? Entonces, cuando usted dice, Él escribió la carta para Ana, no significa que usted tiene que vergo la carta para Ana. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene que vergo, entonces, cuando usted hay una explicación, cuando usted Reyesis sabes que realmente浪onta la carta para Ana, cuando usted tiene que vergo la carta para Ana, se ustedize que el elaborador de dichiar, podemos vergo la carta para Ana, cuando usted tiene que vergo, cuando usted tiene que vergo, después se ha discordado, cuando usted tiene que vergo la carta para Ana, que cuando usted tiene que vergo la carta para Ana. Entonces, La強cía es que me bacterias con la niña, y te usa el verbo pretérito y perfeitos simples, ¿ok? ¡Gracias!